¡Epa! ¡Uy! 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 ¡Ya! ¡Uy! ¡No! 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 Como yo ya... ya... yo se reventé los dos Ehm... Inher... es que vos Inher vos bien agresivos son... no tenés que reventar mi... ¡Uuuh! 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 se lesberización de directly ¡Uuuh! ¡Oam! ¡Uuuuh! ¡Oam! ¡R55! ¡U 적 ogaz! ¡Uuuh! ¡U etwa! ¡Unaiov! ¡Una demonios! ¡Una Abs chi de있upad? ¡Unaovic! ¡No! ¡ over! ¡Nos! Y un té de caca de pollo por tu cuerpo Me volvieron más Vamos a la segunda oportunidad Solo esta oportunidad te voy a dar Yo voy ganando Toda revolcada me has hecho Dos veces me has botado No puedes buscar ¿Sabes? Vamos a hacer un juego Y es la última oportunidad Que le voy a dar a Inmer Amigos suscriptores Porque Inmer hace trampa Vaya pues Neni ¿Qué estás haciendo tú? Después lo vamos a ocupar ¿A qué? Después lo vamos a ocupar Lo vamos a ocupar Y papá le hace tomaré la risa ¿No es que sí? ¿Quiere jugar usted? ¿Quiere jugar usted? No, yo estoy grande No, no, yo estoy grande No, 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 no ¿Papá es Inmer? Ya pusieron? Ay, Dios, yo que ya puse los dos Fuera que en la gana No, 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 no O sea me senté en un pupo de pollo Tú ya pupo de pollo aquí No, 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 no No, 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 no No, 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 no Como el de las películas Cuando hace el cuello Así le truenan Y le hace el giro Y le hace el giro Júrate el giro Voy ganando Voy ganando Voy ganando Voy ganando Pero no por mucho Solo por dos puntos Porque un revento de globo Es un punto vaya Pues yo llevo dos puntos Solo ando buscando Un punto para ganar A ver A los tres puntos A los tres puntos ¡Ya se me va a estar sola! ¡Otra vez! ¡Toma, toma! ¡Ya me estoy inflando! ¡Por favor! No sé por qué siempre Se me revienta Esto de aquí Es de que se acerco mucho Me la tengo Ah, mire Ah, esto me la revienta Va Allí hay un zorito No, no, no No, no Ahí va la cara Ahí va No, mi mami Mete mano en la cara Mete mano en la cara Va, va, va Papá, papá La cara está Déjame respirar Déjame respirar Que me estoy ahogando Déjame respirar Que me estoy ahogando Ay, mire Es que esta gordura estorba Llevo tres puntos Cada globo es un punto ¿Cuatro puntos? ¿Cuatro puntos? ¿Sí? Pero yo voy Ay, que vamos a reventar los tornillos Ya van a ir ¿Y qué? Porque yo llevo tres puntos ¿Y yo reviento dos? ¿Vale? Uno para uno ¿Qué? ¿Qué? No, niña Espera, ya puede llevar Dos puntos ¿Dos puntos? Dos puntos Ay, qué joder ¿Qué joder Es la chereza, Leo? No tiramos nada ¿Qué? 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 Nada, hombre Que vos Me vas a atacar Todos los frijoles Vaya El torrito pinto De la vaca Lola ¿De qué? ¿De qué? De la vaca Lola ¿De qué? Ay, es que estoy pidiendo lo pudo meter Gané Gané, gané, gané Vaya ahora vamos a usar unos globos espérate ahora bueno así vamos ahora se quema vamos a dejar este video hasta aquí vamos a hacer otro juego donde nos va a ayudar papá y no se pierdan el próximo video y nos vemos a la próxima gané por supuesto gané pero gané aunque así haya sido por medio punto pero gané que diente indicado nos vemos en el próximo video bye